Uno de los compositores que escribieron canciones que se hicieron famosas entre los emigrantes europeos que viajaron a América en la primera mitad del siglo XX fue Rafael Felipe Lai Apesteguía nacido en Cienfuegos, Las Villas, Cuba el 17 de agosto de 1927 Realizó sus estudios de solfeo, teoría de la música y violín en su ciudad natal, graduándose en 1945 y concluyendo su formación musical en La Habana en el Conservatorio Alejandro García Canturla En Cienfuegos perteneció a la orquesta de Agustín Sánchez Planas Fundó y dirigió el coro y la orquesta de cámara de Cienfuegos y en 1940 reemplazó como segundo violín de la orquesta Aragón a Hilario González ocupando poco después la plaza de primer violín Años más tarde, en 1948 pasó a dirigir la orquesta Aragón sustituyendo a Orestes Aragón En 1955 se trasladó con la orquesta a La Habana y allí dirigió en 1967 la orquesta popular de conciertos Gonzalo Roitz fundando y dirigiendo posteriormente la orquesta de cuerdas Brindis de Salas Trabajó como profesor de armonía en la Escuela de Superación Profesional Ignacio Cervantes y fue asesor de música del Ministerio de Cultura Al frente de la orquesta Aragón se presentó en los escenarios más exigentes en Cuba, México, Nueva York, Moscú, París o Japón realizando giras por todo el mundo Como compositor, Lai cultivó casi todos los géneros de la música popular cubana Fue un violinista de cierto virtuosismo ejecutando obras de Juan Sebastián Bach, Mendelssohn o Beethoven Como director de orquesta de la Aragón acompañó a los cantantes más famosos del momento Rafael Lai falleció el 13 de agosto de 1982 en Cien Fuegos, su ciudad natal Sabrosona, es la reina del solar Tan sabrosona y tan dura que tiene algo en la cintura que a cualquiera destrozará Todos los...